Estamos muy contentos que como universidad hayamos recibido nuestra tercera acreditación otorgada por el Ministerio de Educación, que es una muestra del compromiso y el trabajo que ha venido desarrollando la universidad, tanto en los programas académicos como en los diferentes procesos administrativos, para que nosotros como estudiantes y ustedes como futuros estudiantes puedan adquirir una alta calidad en la educación para tener mayor probabilidad de una inserción laboral y una proyección laboral comprometedora, pero más aún el aporte que vamos a dar tanto al sector productivo como a la sociedad, así que los invito a que sean parte de esto y los esperamos.